Nos encontramos con Carlos Aloniti, quien encabezó la lista azul que ganó las elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino el pasado 12 de agosto. Buenos días, Carlos. Bueno, contanos cómo fue esta elección y cuáles son los pasos a seguir ahora. La verdad que en primer lugar agradecer a todos los afiliados del MPN que se acercaron el domingo 12 a votar, que vivieron por primera vez la boleta única electrónica, que la verdad que fue un hecho sumamente moderno para el partido y de vanguardia para comenzar a modernizarlo. Y por otro lado, feliz por todo el trabajo que hicimos de la lista azul. Era una elección importante, no era una elección más. Y necesitábamos claramente, después de todo lo que pasa en la vida de los partidos, ganar una elección. Creo que la verdad siempre aparece en las elecciones, ahí se terminan las especulaciones, se terminan las opiniones y la gente elige. Y la gente eligió de manera categórica la lista azul. Así que nosotros estamos, en primer lugar, felices por lo que pasó, porque cuando uno trabaja por un objetivo y ese objetivo se logra de manera democrática y que la gente lo ratifique, te da una satisfacción personal y de equipo que nos pone muy bien. Nos alienta a seguir trabajando, a que sirva esto para ayudar a la gestión municipal, que sirva para fortalecer la gestión provincial. Creo que ese es el objetivo que tiene que tener el partido. Y en lo personal, ahora empieza un trabajo muy fuerte de empezar a levantar el partido, levantar la seccional y cumplir nosotros con el objetivo que nos propusimos. Como los cinco ejes que fueron de la campaña, tenemos que llevarlo adelante y eso empieza a partir de que nos toque asumir la seccional LACAR. Bien, ¿esto cuándo sería? ¿Cuándo asumirían? Estamos esperando la notificación, pero entendemos que va a ser en el mes de septiembre, el traspaso formal para la seccional. Y a partir de ahí nosotros tenemos que, claramente, en primer lugar vamos a reordenar políticamente, financieramente y operativamente la seccional. Tenemos que levantarla, como se dice, o sea, ordenar la casa, digamos. Tenemos que ordenar un montón de cosas, de edilicias en primer lugar. Y después empieza la cuestión de la organización administrativa e inmediatamente la cuestión financiera para empezar rápidamente a armar todo el programa de afiliaciones que dijimos, que tiene que estar ordenado, digitalizado, bueno, tenemos que comenzar con las capacitaciones, tenemos que ir paso a paso para que demostrarle a la afiliada del MPN que, más allá de las distintas posturas políticas que haya, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar mucho para levantar la seccional. Entonces, eso es el objetivo, lo vamos a hacer, tenemos claro el norte, tenemos claro lo que tiene que hacer una seccional. Y ahora nos queda a nosotros demostrar para que la gente se vuelva a involucrar al movimiento, que se quiera afiliar, que quiera ser parte. Tenemos que en poco tiempo generar hechos que la gente vea que esto cambió. Si no, va a decir esto es más de lo mismo. Así que, cuando uno lo apoyan de esta manera, tiene que plasmarlo con hechos. No hay otra alternativa en política mucho más. Así que, pero muy contentos y convencidos de que vamos a activar y vamos a levantar la seccional la cara. Carlos, aquellos que vos hablabas recién justamente del tema de que se vuelvan a acercar y hay nuevos afiliados, ¿cómo pueden hacer quien tenga interés en formar parte del movimiento justamente para acercarse? Nosotros tomamos como piso los 3.595 afiliados que tuvimos el 12 de agosto. Ese es el piso que nosotros tenemos. A partir de ahí, una vez que asumamos la seccional, tenemos que empezar con, como te decía, una campaña de afiliación. No solo ir a los barrios, darle publicidad a través de las redes, visitar, convocar. Y eso va a ser un trabajo que tiene que hacer la seccional para, una vez que llegue fin de año, informar cuántas afiliaciones nuevas hubo en San Martín de los Andes para el MPN. Y así lo vamos a ir haciendo trimestralmente o semestralmente para que la gente vea que cuando la gente se suma y se afilia es porque empieza a ver que esto empieza a cambiar. Porque si uno empieza a tener cada vez menos afiliado es porque no tenés adepto. Y eso nosotros queremos ir demostrándolo con hechos. La gente se suma, el independiente se suma al movimiento cuando ve organización, cuando ve conducción, cuando ve que esto empieza a tomar forma y que te motiva. Bueno, nos queda a nosotros el trabajo ese de motivar mucho al independiente o al afiliado que se fue. Y lo vamos a hacer con mucha organización. Creo que lo que está demandando hoy la gente es que tengan claro lo que vamos a hacer, hacerlo y después la gente nos va a acompañar. La gente no es que no analice las cosas. Toda la gente analiza, piensa, mira, observa. Y cuando ve que esto es un engranaje que empieza a funcionar, vamos a tener el acompañamiento y estamos convencidos que vamos a hacerlo. Pero principalmente poniéndole mucho optimismo, con ganas, para pálidas ya tenemos los problemas cotidianos. Nosotros si queremos ser nuevos dirigentes, tenemos que también transmitir fortaleza y la convicción de que las cosas pueden cambiar. Si no, si todos creemos que las cosas van a estar cada vez peor, digamos, que cada uno nos retiramos. Pero creo que esa impronta es lo que está necesitando la gente y una impronta de ver, con hechos concretos, ver que la seccional se renovó, que la seccional está activa, que la seccional toda la semana se junta, que frente a cualquier hecho cotidiano toma postura, acompaña, está... Bueno, eso es lo que tiene que hacer la seccional y eso es lo que tenemos, el convencimiento que tenemos que hacer. Carlos, ¿este triunfo en esta elección marca un lineamiento para lo que van a hacer las elecciones para intendente? No, yo lo que creo es que marca... Marcó un apoyo rotundo a la lista azul, ¿no? Por supuesto que la lista azul está la inteligente, ¿no? Porque uno está para llevar adelante este proyecto. Pero creo que eso se va a dar con el tiempo, digamos. Una cosa no es lineal con otra. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener una mirada solidaria y no personal. El que entiende de política sabe que cuando cree que es una cuestión solamente personal, no llega. No hay... Se terminaron, digamos, esos líderes que uno, digamos... No hay un salvador. No existe. No hay manera de que ni en un negocio, ni en un emprendimiento, ni en una asociación, ni en una junta vecinal, imagínense en un partido político que tiene que gobernar una ciudad si uno creyese que pasa por una sola persona todo. Es imposible, es de cumplimiento imposible. Lo que tiene que haber, sí, es confianza en equipo, creer, tirar para adelante todos juntos y en función de eso, saber dónde está el norte. Y eso creo que se genera con equipo. Y eso la sociedad, cuando ve equipo, cuando ve que esto funciona, te acompaña. Cuando ve que no funciona, inmediatamente te lo hacen ver que no te acompaña. Así que nuestro objetivo es claro y la responsabilidad ahora sí es nuestra. La pelota la tenemos nosotros, como se dice en el fútbol, para demostrarle a la gente que nos acompañó y a los que no nos acompañaron porque no estaban afiliados y quieren creer nosotros que este es el camino para seguir cambiando no solo el partido, sino también el día de mañana de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!